Golondrina Peregrina borrada de moción Siempre sueña con otros caminos La brujuna loca de tu corazón Criollita de mi pueblo, cebeta de mi barrio La Golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nube en tus ojos de vagas lejanías Y en tus brazos amares el sonido construirá Tu anhelo de distancia si aquí estará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, cebeta de mi barrio Con las alas plegadas también le devolveré En tus rutas que cruzan los mares Flores y una escena azul de cantar Y al conjuro de nuevo paisaje Suena intensamente tu claro cordaje En tu eterno sembrar de armonía Tierras lejanas se vieron pasar Otras lunas siguieron tu vuelo Tu solo destino es siempre volar Criollita de mi pueblo, cebeta de mi barrio Criollita de mi pueblo, cebeta de mi barrio La Golondrina un día su vuelo detendrá No habrá luz en tus ojos de vagas lejanías Y en tus brazos amares el sonido construirá Tu anhelo de distancia si aquí estará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, cebeta de mi barrio Con las alas plegadas también le devolveré Gracias por ver el video